Saludos compañeros, continuamos con otro corridazo con muchísimo gusto y complaciente Enviamos esto que lleva por nombre, la oficina décima banda, díselos Tengo todo lo que he deseado en la vida Y el dinero a quien son de la risa Tengo cosas importantes en mi familia La oportunidad se acostaría De estar bien con el de arriba A mi me gusta apostarle a los autores Las carreras es una de mis pasiones Cuando hay bronca siempre soy de los primeros Me gusta me acerder al ruedo De estar bien con los señores De repente se me bota la granita Soy muy bueno pa' agarrar a la fiestecita Con mujeres y una cerveza y celada Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Que bonito es el dinero y el trabajo Las paseadas y los puntos que me han dado Y el cariño que me brindan las mujeres También tengo mis queridos Yo soy muy enamorado Soy de un rancho muy demente de Durango Y en la sierra tengo que tener respaldo Treinta y ocho super siempre anda en sillado De niño me lo enseñaron Cómo poder olvidarlo De repente se me bota la granita Soy muy bueno pa' agarrar a la fiestecita Con mujeres y una cerveza y celada Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Con placido compara Y quedamos con ese corridazo de lo nuevo Que traemos por ahí La décima banda viejor Gracias por ver el video